Mi cuñada que me dijo que fuera a llevarla a ella con su esposo. Entonces yo fui a llevarla, mi pareja me llamó y me dijo que me daba 10 minutos para que yo estuviera en la casa porque no había agua. Entonces cuando yo llegué a la casa, él no me dejó respirar ni nada. Dándome golpe, me dio muchísimo golpe en la cabeza. Entonces tú después usted ponga el tiempo a ti para que tú llegues a la casa. Sí, él me dijo, te doy 10 minutos para que llegue a la casa o si no vamos a tener problemas, me dijo. Entonces yo hice lo más rápido posible. Cuando yo llegué y no me dejó respirar, dándome golpe en la cabeza y se los vecinos vi en esto, abríen la puerta como pudiente, metieron allá a jugar, se llevan todo. Yo sé que cuando yo, mi cuñada fue a los que estáis a buscarme, yo estaba inconsciente, no había teléfono, todo se lo llevaron. Entonces yo le digo a la vecina que quién era lo que estaban en la casa, que ellos saben quiénes son. Entonces para eso yo vine aquí, para que ese hombre te preste y pague por lo que me hizo y que las cosas de la casa, no las cosas que se metieron, también busquen lo que se llevaron y que lo metan preso. ¿Cómo se llevaron con él? Yo, Jaime, está en su cuarto. ¿Era costumbre, para pegarte? Sí, ya hubo varias ocasiones, dos veces, y ya yo hubiera venido aquí y no le pusieron un acto. ¿Y por qué tú sigues con él entonces? No le pusieron un acto, porque yo le digo que se vaya y se me metió a la casa, como quiera. He intentado de mil maneras, he venido aquí, he ido con los policías y nada, se me metió a la casa, como sea. ¿Amenazas? Sí, también he amenazado. Me diste un ejemplo, como que me van a matar y cosas así. ¿Ustedes ven hijos juntos? No, yo tengo tres niñas, pero no son de. ¿Qué tiempo todavía tienen juntos? Un año y medio. ¿Pues tú eres tú en la propiedad de él? No, porque es que una persona que se me mete así, no se quiere salir, pues más aprovecha oportunidades, no se quiere salir. ¿Pues tú le pones candado a la casa? Sí, yo le pongo candado y ella, porque cuando ya yo voy a salir o algo, él se me mete a la casa. ¿Y tú no vienes conmigas entonces las autoridades? No, que tienen que tomar cartel en el asunto con esto, porque él me va a matar a mí. Fue arriba de mis hijos, ya mis hijos me lo iban a quitar ayer, atacó a Nani fue, y todo, me lo iban a quitar mis hijos, él me quiere matar a mí. ¿Tienes temor? Sí, porque esta persona es una persona peligrosa. ¿Entonces eres excedente en su maestra alta? Él me había pegado como dos veces anteriores, yo vine aquí, pero una persona que yo no sé cómo quitarme la de encima. No, ya yo he buscado de mi manera y nada, no me la puedo quitar, ya también mudé y como quiera se me mudó a la casa. ¿Tú eres de aquí de San Francisco? Sí. ¿Dónde fue eso? Yo soy de Cristo Rey, pero vivo aquí en la Avenida Libertad, por donde está el bravo. ¿Ahí fue la agresión? Sí. ¿Entonces tú te dejó inconsciente cuando tú pegó? Inconsciente y me dejó con toda esta agencia ahí que se fue. ¿Ahí cuando tú estabas inconsciente fue que estaban con todo? Ajá, me llevan al hospital, mi cuñada fue a recogerme, cuando yo llegué a mi casa, que voy a buscar los teléfonos, y eso, no había nada ahí. Se llevan el teléfono de ella, el niño, todo lo que habían allá, se lo llevaron, todo lo de valor. Hasta el dinero que yo tenía, que lo tenía bien guardado, se lo llevaron, se lo llevaron todo. ¿Por qué ya tiene también que hablar de lo que yo? Sí, ahí hay otra cosa, levantan la cama, la dejan así como de la ganta, y la dejaron. Y lo mueven. Y un año y medio ya. Yo, Jairis Sánchez Duarte, Marilita Castillo Mesa. Muestra, no lo golpe, no lo quiere. Con un puñada me quiero hacer. Ahí. Y aquí. Y aquí.